Hola que tal amigos, bienvenidos a Imagine Studio 360 Continuaremos esta vez con las técnicas avanzadas de Photoshop y en esta ocasión voy a enseñarles algunos tips, algunos trucos para trabajar con puntos de fuga y perspectiva seguramente esto que les voy a mostrar les ayudará bastante en algún momento así que sin más que decir, comencemos Pues muy bien, como siempre vamos a la página de cursosgratis.com.mx vamos a entrar aquí en cursosgratis.com.mx ya se la saben, ustedes lo que tienen que hacer es ir al menú de descargas en descargas van a tener material para Photoshop, van a scrollear llegamos al ejercicio número 32, lo descargan y vamos a iniciar con el ejercicio Pues muy bien, una vez que ustedes hayan descargado ya la clase número 32 van a encontrar estos archivos, dentro de estos archivos van a seleccionar el que dice carretera punto de fuga, por favor vamos entonces a abrirlo directamente aquí en Photoshop y lo que vamos a hacer es crear un poco de texto el cual vamos a fusionar un poco con el piso vamos a darle un acabado como de desgaste y además vamos a trabajar el punto de fuga entonces lo que hago es lo siguiente genero un texto este texto lo voy a hacer un poco más pequeño aquí sin deformar la tipografía debe de quedar tal cual es y una vez que ya lo haya hecho un poco más pequeño aproximadamente con este puntaje yo lo estoy dejando aquí con un puntaje de 34.7 puntos entonces ahora voy a rasterizar entonces para esto me voy aquí, doy un clic derecho y rasterizar tipografía si se dan cuenta ya es texto ese texto ya se volvió una imagen ahora tomo mi herramienta de selección me voy aquí a velocidad selecciono control x si estoy en pc o command x si estoy en mac ahora ya que lo despegue de aquí quedándome en esta capa de velocidad lo que hago es lo siguiente me voy a filtro y punto de fuga o vanishing point listo aquí yo lo que voy a hacer es generar una malla ustedes lo que van a tener van a tener algo como esto cuando ingresen entonces vamos a dar un clic aquí otro clic aquí otro clic aquí y otro clic aquí en este caso tenemos la perspectiva de la misma fotografía y nos ayudan un poco estas líneas entonces ya que tengo la malla el punto de fuga voy a presionar comando V para colocar el texto aquí una vez que lo hayan pegado van a dar un clic sostenido y van a mover la información cuando ustedes coloquen el cursor dentro de esta área automáticamente se va a mover el texto la tipografía entonces lo que vamos a hacer es rotar ahorita este texto mucho cuidado no vayan a seleccionar la flecha no vayan a cambiar de herramienta lo que hacemos entonces aquí es presionar command t control t si están en pc command t si están en mac y rotamos aquí está ya tengo una rotación y si se dan cuenta de acuerdo al punto donde coloquen el texto va tomando vaya la inclinación correspondiente aquí lo que voy a hacer es que voy a crecer un poquito este texto así voy a dar un poco más de altura para que se vea un poquito más largo si lo requiero puedo volver a mover un poquito la rotación y listo voy a dejarlo de esta forma velocidad sin embargo aquí si se dan cuenta pues bueno se ve un texto bill plasta y pegada vamos a darle un poquito más de textura entonces como habíamos comentado me voy a colocar aquí a un lado de la palabra velocidad y voy a dar doble clic ¿por qué? porque quiero que se abran los estilos de capa una vez que se abren los estilos de capa voy a buscar la opción de blend y aquí le voy a decir que los elementos que estén debajo de esta capa tengan un pequeño ajuste entonces fíjense voy a tomar el punto negro lo que son las sombras o elementos fuertes y voy a subirlos un poco más estos empiezan a sobrepasar un poco lo que es la plasta blanca superior entonces lo que hago es que lo crezco por aquí donde se empiezan a ver unos cuantos puntos y después presiono la tecla alt y doy un clic sostenido y arrastro un poco más esta parte del triangulillo ¿para qué? para que la fusión o ese tipo de intercalado que estamos empezando a ver sea un poco suave después posteriormente a esto lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar dentro de la opción que dice esta capa que es la capa blanca donde estamos trabajando que dice velocidad y es donde estaba el texto vamos a tomar otra vez con alt y vamos a reducirlo solo un poco en este caso si se dan cuenta solo bajo dos puntos de 255 bajo a 253 esta área entonces ya que lo tengo de esta forma se fusiona todavía un poco más con el piso después puedo si yo quiero jugar un poco más con lo que es los tonos oscuros y también hacer una pequeña separación presionando alt y listo entonces aquí lo que estamos haciendo ya es crear un texto pero que al mismo tiempo se fusione con el fondo ustedes pueden jugar con los niveles de acuerdo a como a ustedes les parezca mejor por ejemplo si lo subo un poquito más yo estoy dejándolo aquí con el valor de 45 a 133 de 101 a 133 y aquí de 253 a 255 doy clic en ok y veamos cual es la diferencia se dan cuenta ya se ve más la fusión entre el texto y lo que es la imagen de fondo ahora si yo tengo ya aquí esta información plasmada pues bueno podemos aprovechar y jugar un poquito más con las herramientas lo que voy a hacer ahora es que estas dos capas lo que es velocidad y background las voy a fusionar command e para que se fusionen no solo aquí está mi background y ahora lo que puedo hacer entonces es abrir mi otra capa lo que es autobús fuga lo abro en una capa independiente en un archivo independiente dentro de photoshop y bueno realizo lo que es la selección de mi autobús ustedes lo pueden hacer ya con cualquier herramienta yo les enseñe bastantes herramientas para trabajar entonces con la que más se acomoden ustedes por favor hacen la selección de lo que es el autobús yo lo voy a hacer aquí con la varita de selección porque creo que es un poquito más rápido y ya complementaré con algún tipo de lazo listo ya tengo mi selección al parecer está bien espero no estar olvidando algún fragmento y una vez que lo tengo seleccionado entonces presiono Command J Control J si estoy en PC arrastro a mi nueva capa le digo que sí que fusionen los tonos los colores no hay problema por eso ahorita a este elemento lo voy a querer rotar entonces me voy a imagen rotación y me voy a rotar el canvas horizontal no perdón lo que hago lo que hago es que me voy a Edit Transform y Flip Horizontal porque solo quiero rotar esta capa no quiero rotar toda el área de trabajo todo el canvas muy bien ya que lo tengo así entonces pues bueno trato de acomodarlo un poquito miren casualmente así va a coincidir casi por completo con nuestro nuestro punto de fuga entonces aquí hago esto lo hago un poco más pequeño para que se vea un poquito más real supongamos que va algo por ahí aún así no tiene no coincide por completo el punto de fuga y aquí es donde vamos a aprovechar para ver la otra herramienta ustedes dentro de Photoshop tienen la opción de editar a partir de la versión del 2020 aparece lo que es la perspectiva la malla de perspectiva entonces lo que van a hacer es lo siguiente vamos a dar un clic aquí sostenido lo soltamos hasta este punto que es donde tenemos todo nuestro frente del autobús y después tomamos otro punto y lo unimos por aquí ¿para qué? para que automáticamente se unan estos dos puntos después encuadro un poco más mi perspectiva con mi malla voy a bajar este elemento aquí también bajo un poco aquí subo esta opción una vez que ustedes ya tienen encuadrado lo que es la malla lo que van a hacer es en la parte superior izquierdo tienen lo que es el layout y tienen el warp entonces vamos a cambiar aquí al warp para empezar a mover esos nodos y hacer que coincida un poco más con el punto de fuga entonces fíjense aquí lo que tendría que hacer es enderezar un poco más tal vez jalar este punto este de aquí puedo bajarlo un poquito más es un pequeño ajuste lo que vamos a hacer para que tenga o coincida un poquito más lo que es la imagen con nuestro fondo entonces ahí está como que ya se ve un poco mejor y listo entonces tengo mi autobús ahora lo siguiente que tendría que hacer es colocar una capa intermedia en esta capa intermedia vamos a tomar nuestro pincel voy a disminuir el tamaño de mi pincel está muy grande lo que estoy haciendo con el pincel es dejarlo en 152 con una opacidad de un float al 9% para que sea poco a poco ¿por qué? porque la idea es colocar con varios clics un poco de sombra aquí en esta opción listo tengo mi autobús y ya lo que podría hacer si quiero que se vea todavía mucho más profesional esto utilizar lo que hemos trabajado ya en otras clases que podría ser el match color y demás herramientas ¿no? que ustedes ya deben de conocer entonces ahorita no me voy a meter mucho en esos temas porque bueno la idea no es ver ese punto mejor vamos a trabajar con lo que es el siguiente ejercicio así que vamos a darle muy bien lo que vamos a hacer a continuación es abrir el archivo que se llama escaleras niveles una vez que lo hayan abierto vamos a trabajar nuevamente con nuestra herramienta de puntos de fuga lo que vamos a hacer a continuación es generar una nueva capa esto por si nos llegamos a equivocar después vamos a escribir una palabra subamos y esta palabra la vamos a cambiar de color bien ya que tenemos aquí la palabra subamos ya saben lo que tenemos que hacer es rasterizar el texto rasterizamos el texto vamos a copiar todo esto o cortar más bien y posteriormente vamos a trabajar con nuestros puntos de fuga entonces vamos por favor nuevamente a lo que es el punto de fuga punish point y vamos a tomar uno de los escalones para iniciar entonces vamos a partir de este nivel y vamos a tomar este punto de partida ahí está ahí está ya tenemos nuestra base lo que queremos es que la tipografía siga este corte de los escalones entonces lo que tenemos que hacer es presionar la tecla command aquí ubicados en este punto que se ve así el cursor y sin soltar command dan un clic sostenido arrastran a la parte superior posteriormente sueltan y vuelven a presionar el clic sin soltar command listo aquí tenemos una ventaja y una desventaja la ventaja es que nos va a dar esta curvatura la desventaja es que si se dan cuenta está empezando a perder lo que es la proporción en cuanto a el punto de fuga real entonces vamos a tener que hacer en su momento si se requiere un ajuste extra en este caso una vez que haya colocado ya estos escalones y voy a generar otro más aquí nada más por cualquier cosa listo vamos a colocar el texto de subamos command v control v y al agregarlo aquí obviamente está pasando lo que ha ocurrido las otras veces voy a tener que rotar esta información entonces command t vamos a rotar el texto aquí voy a hacer un pequeño corte estoy disminuyendo el tamaño de la fuente para que se vea un poquito más la información bueno este es un ejemplo muy simple sin embargo si ustedes lo prueban si lo trazan con algún tipo de imagen más compleja o mayor información van a ver que se hacen cosas bastante interesantes entonces podrían tal vez tratar de hacerlo en un tipo de pared encuadrada donde haya un tipo de corte y puntos de fuga verán que es bastante bastante interesante y divertido trabajar con esto entonces aquí está ya tenemos lo que es nuestro texto y si quieren pueden volver a hacer lo que hicimos en el ejercicio pasado donde trabajamos recuerden dando doble clic abriendo los layers tight en el blending options y poder decirle que la sombra inferior o los elementos de la capa superior los muestre como si estuvieran desgastados estos son dos tips que estoy seguro les van a ser útiles recuerden como repaso rápido es mezclar puntos de fuga y también mezclar lo que es el perspective warp o malla de perspectiva entonces espero que les sea de utilidad estamos aquí en contacto cualquier duda comentario sugerencia meeting huelga saben que pueden ustedes escribir dejar aquí la información lo que quieran saber o decir expresar y si no pueden hacer a través de las redes sociales facebook instagram que es donde nos encontramos y apenas acabo de abrir tiktok está un poquito raro no estoy acostumbrado a trabajar ahí pero bueno también por ahí andamos que estén muy bien muy buen día tarde o noche según se alcanzó hasta luego nos vemos chao